Mi corazón me dice que te olvides Porque tú eres así Tú bien sabes que te quiero mucho Tú bien sabes que te extraño mucho Solo a ti Solo a ti, mi amor Tú bien sabes que te quiero mucho, mi amor Música Acuérdate los besos que nos dimos Agarrado de la mano de usted y yo Pero el tiempo separa lo de nosotros Es por eso que le digo a mi corazón Solo a ti, solo a ti, mi amor Tú bien sabes que te quiero mucho, mi amor Música 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 Música